Se da la partida del Gran Premio Nacional Augusto Beleguía, Grupo 1. De inmediato, suerte Nicolás busca la punta. En el segundo lugar se ubica Peruvian Lili. En el tercer puesto, Labranza. En el cuarto lugar, Andahuasi. En el quinto puesto, Sotil. Más atrás, marcha Overbrook. A su costado lo hace Mr. Bond. Van recorriendo los primeros 400 metros. En la punta, marcha Suerte Nicolás. Suerte Nicolás en la punta. En el segundo lugar, Labranza. En el tercer puesto, muy cerca, Andahuasi. A su costado lo hace Peruvian Lili. Más atrás, marcha Impaciente. Luego Sotil. A continuación, Overbrook. Luego se viene ubicando Cherestet. Más atrás, Aclamada. Luego lo hace Corazón de León. A su costado, último Mr. Bond. Pasaron por primera vez frente a la meta. Suerte Nicolás. Marcha en la delantera. Suerte Nicolás adelante. Segundo Impaciente. En el tercer puesto, Peruvian Lili pegada a la baranda. En el cuarto lugar, Andahuasi. En el quinto puesto, Labranza. Luego lo hace Sotil, Overbrook. A continuación, Chery Speed. Más atrás, Aclamada. Luego lo hace Corazón de León, acompañado de Mr. Bond. De esta manera, se acercan a los últimos 1.200. En la punta, marcha Suerte Nicolás. Suerte Nicolás en la punta ha sacado 3, 4 cuerpos de ventaja. Segundo Impaciente. En el tercer puesto, Andahuasi. En el cuarto lugar, mejorando por fuera Sotil. Luego se viene indicando Overbrook. A su costado, Peruvian Lili. Más atrás, mejorando Chery Speed. Luego dejaron Aclamada. Faltando exactamente 700. En la punta, Suerte Nicolás. Segundo Impaciente. Tercero Sotil. Cuarto Andahuasi. En el quinto lugar, Corazón de León con Peruvian Lili. Luego lo viene haciendo Chery Speed. De esta forma, ingresan a la recta final. Suerte Nicolás. Marcha en la delantera. Segundo Impaciente. Y tercero Sotil. Por el centro de la pista comenzó a avanzar Overbrook. Faltando 250. Tomó fuerza Overbrook por el medio con Sotil. Entran a dominar. De atrás, Aclamada con Chery Speed. Faltan 150 Sotil por fuera. Overbrook por dentro. Faltan 50 Sotil con Overbrook. Dos en una misma línea. Overbrook y Sotil. Sotil Overbrook. El tercer puesto en línea. Aclamada con Chery Speed. Luego remata Mister Bond. Impaciente. Anda Guasi. Más atrás, Corazón de León. Llegada de fotografía en el Gran Premio Nacional Augusto de Leguía. Por orden de programa. Entre el número tres Overbrook con Iván Quispe. Y el número siete Sotil con Víctor Fernández. Difícil la llegada.